Muy buenas noches, el noticiero de la mañana, la cosa está chunga, mire por donde lo mire. Pues ya lo escucharon, es Manuel Carrasco que ya está en Tierras Mexicanas. Todo ese trabajo después de 20 años de carrera, finalmente tiene su fruto, así que no me pilla de nueva, ¿no? Este picar piedra también aquí en México y empezar de a poquito para llegar a conseguir un, bueno, algo bonito, ¿no? Voy dudando al instante. Sembramos sobre el barro y de los oillos no salen flores. Joder, qué puto desastre, tío. Sembramos sobre el barro y de los oillos no salen flores que no se ven, hay cositas que nunca se ven. Suelo tener una mirada positiva ante las cosas, por muy mal que se sientan, porque en la vida hay muchos dolores, por supuesto. Igual que hay mucha alegría, ¿no? Y la vida es un reflejo de esas canciones, ¿no? Les paso uno de mis secretos mejor guardados. Fui con un compañero locutor y los dos salimos igual, así, diciendo, ¿qué fue esto? ¿qué pasó? Qué bonito, muchas gracias. Qué bonito es querer, se dice. Qué bonito es querer. Eso, chico. Para siempre. Eso, muy bien, para siempre. Gracias, Manuel, felicidades.